El secretario regional del Subte, Mauro Mitmanaya, denunció en conferencia de prensa que el doctor Juan Juárez fue separado de la dirección de la UGEL San Martín porque pretendía erradicar la corrupción y procesos amañados, entre ellos la compra directa de mascarillas con un presupuesto de más de un millón de soles. Hoy miércoles 21, nosotros impulsamos esta conferencia de prensa a raíz de unos sucesos escandalosos suscitados el día de ayer, martes 20, justamente en la provincia de San Martín, en el contexto del UGEL San Martín, en la parte de la dirección de este UGEL importante. Fíjese que se ha tratado de dar una información que no está pegado a la verdad. Es en ese escenario que el SUTED y el Magisterio de la región San Martín saluda el gesto del director del UGEL de San Martín, el doctor Juan Juárez, por tener una posición clara y erradicar las argollas, erradicar el favoritismo, erradicar los concursos amañados que se están dando en este UGEL. Acá hay un informe clarísimo en el cual se impulsa un concurso de adquisición de mascarillas con un presupuesto de más de un millón de soles. Es en ese escenario que este concurso público lo quieren poner en la práctica en forma directa, es decir, teniendo ya un beneficiado, teniendo ya un ganador sin hacerlo público o una licitación pública en la cual la mejor propuesta debe ser tomada. ¿Es este escenario o es esto el punto de partida en la cual no ha caído muy bien a la máxima autoridad educativa regional y ha sacado a la luz ayer una serie de comentarios y ha quitado la confianza al exdirector del UGEL San Martín por trabajar transparentemente, por aperturar procesos disciplinarios a funcionarios que el SUTET ha denunciado, como es el tema del señor Andreu, jefe de personal y que duramente el SUTET ha cuestionado ya que había antecedentes y que él entraba en un proceso disciplinario. En ese contexto convocamos a la reflexión al señor director regional de educación que viendo casos mayores, como es el caso del UGEL Marical Cáceres de Huildoro Pinche y Daza, duramente cuestionado, denunciado y no actúa con tal prontitud el señor director regional de educación. Estos casos que favorecen a una gestión limpia y transparente y que un director ha puesto en tapete y que ya quiere cuentas claras, pues sale a la máxima autoridad educativa regional a poner una serie de argumentos y retirar la confianza. Efectivamente, ha sido el SUTET y la apertura de diálogo que hemos tenido con el director cesante y la cual nos ha dado esa lucha frontal contra la corrupción, contra los grupos de poder que tienen intereses en el tema de lucrarse en el entorno más cercano, en este UGEL, la más grande a nivel de la región San Martín. Efectivamente, ha sido el SUTET y la apertura de diálogo que hemos tenido con el director cesante y la cual nos ha dado esa lucha frontal contra la corrupción, contra los grupos de poder que tienen intereses en el tema de lucrarse en el entorno más cercano, en este UGEL, la más grande a nivel de la región San Martín. ¿Usted hace mención al jefe personal, al señor Andreu? Efectivamente que sí, y lo decimos públicamente. Ha sido el sindicato que ha cuestionado en las distintas esferas a este funcionario, ya que tenía antecedentes y denuncias por maestros sobre los temas irregulares que se han ido dando. Es en ese escenario, este año se ha procedido y se ha puesto a disposición en el tema investigatorio y sancionador a este funcionario. Así como este señor, también hay otras situaciones no muy claras y se tiene que resolver. Pero en ese contexto, sale este escenario el día de ayer y que lamentablemente sin tener argumentos suficientes, argumentos claros, pues deja en un stand-by todo el proceso investigatorio que se está dando en el UGEL San Martín. ¡Gracias!